Bienvenidos a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Lola Humor y hoy estamos aquí en un nuevo video de Roblox. Esta vez estamos en un juego que se llama Blox Hunt. Este juego es de dos equipos, el equipo que se esconde y el equipo que lo tienen que atrapar. El equipo que se esconde es el equipo celeste que puede transformarse en cualquier objeto que haya en ese mapa. Y el equipo rojo, que es el que tiene que atrapar a los jugadores que se esconden, tiene una especie de poder con un rayo que tiene que averiguar dónde están los demás. Así que bueno, nos vemos cuando comience la partida. Hasta ahora. Bien chicos, aquí hay uno, somos el equipo que busca. Bien, atrapamos a uno. Esto hay que hacerlo rápido porque nos dan dos minutos tan solo. Tres digo, perdón. No, este no es. Este podría ser. Es este, es este. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay uno, aquí hay uno. Persigámoslo. Ay, no le puedo dar, no le puedo dar. Es que no le doy, no le doy, no le doy. Amiga, ayúdame. Vamos, no le puedo dar, no le puedo dar. Bien, muerto, muerto. Vamos. Nos faltan cuatro. Somos cuatro suckers, o sea, cuatro que buscan. Y debemos atrapar a cuatro más, ¿sabes? Este no es. Y encima no puedo correr. También pueden esconderse en la cima de los árboles. Faltan dos, faltan dos. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. No, no sé cuáles son. ¿Dónde están? Voy a sobrevivir a algunos árboles, a ver si los veo. Este mapa es muy fácil de encontrar, pero la verdad que está siendo un poquito complicado esta vez. Oh, creí que me podría subir ese árbol. ¿Dónde están? Consejo. Hiders can attack suckers. Los que se esconden pueden atacarnos. No sabía de eso. Eh, allí hay uno, allí hay uno. Lo persigue el compañero, vamos, vamos. Tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo. No puede ser. Vamos, compañero, tú puedes, tú puedes. Te voy a ayudar, compañero. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Casi, casi, casi. ¿Qué es? Se transformó en otra cosa. ¿Qué? Eh, se hizo una fogata. Que no lo puedo atrapar. Ahora, ¡ganamos! ¡Sí! Bien, compañeros. Ganamos la primera partida. Así que ahora nos vemos en la próxima ronda. Adiós. Chicos, chicos, chicos. Nos tocó el equipo celeste. Perfecto. Me tengo que buscar un lugar para esconderme rápido. Eh, uy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dejé una mesa aquí, no. Voy a hacer unos libros. Perfecto, perfecto. Me voy a quedar aquí quietito. Tal que aquí. Uf, tengo miedo. Faltan varios segunditos. Ya empezó la ronda, ya empezó la ronda. Los zekers ahora están liberados. Ten mucho cuidado, decía. No puede ser, no puede ser. Estoy escondido aquí yo. ¡Ahí hay uno! No me digas que... No me digas que ya me va a ver, ¿eh? No, no, no. ¡No! No me lo creo. No me vieron. ¡No me vieron! ¡No me han visto! ¡Ah! ¡Corre, corre, la humor, corre! ¡Corre, la humor! ¡Ah! ¡No! Me atraparon, compañeros. Bueno, como ya jugamos una partida de esta, nos vemos hasta ahora. Chicos, chicos, chicos. Ya empezó la nueva partida. Este mapa creo que es un poco pequeño, así que no sé cómo me voy a esconder. Voy a hacer un osito. Oh, por aquí hay una puertita. Uf, me voy a esconder en una cama, ¿sabes? ¡Uf, perfecto! ¡Oh, me puedo esconder en el techo! No sabía esto, no sabía esto, ¿eh? Yo les juro que esto no lo sabía. Mejor si me quedo en el techo, ¿sabes? O sea, no me encuentran más. ¡Ay, tengo miedo, tengo miedo! Me voy a quedar aquí, ¿sabes? ¡Chicos, me atraparon, me atraparon! ¡Corre, la humor, corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! Me queda poca vida, me pegan. ¡Ay, no, 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 corre, corre! Uf, creo que aquí no me ven. ¡Ah! ¡No, corre, corre, corre! ¡Me persigue ese! ¡Que es un ninja, me persigue un ninja! Me quedo con este oso. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me atraparon, compañeros! Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, es gratis y... ¡Hasta mañana! ¡Adiós!